Es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos el dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo ahora ya caminas lerdo como perdonando el viento yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo que falta me hace mi padre a cada paso que doy que falta me hace mi padre a cada paso que doy y a mi Dios se lo llevo Juan Solita está mi madre y a mi Dios se lo llevo Juan Solita está mi madre recorrimos tantas veces caminos y más caminos éramos inseparados casi como dos amigos recorrimos tantas veces caminos y más caminos que falta me hace mi padre ya no lo tengo contigo como lo voy a olvidar siempre lo tengo presente como lo voy a olvidar siempre lo tengo en mi mente él me enseñó a trabajar me aconsejó a ser decente él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente fue el primero fue el primero de sus hijos fue el que alegrara su hogar lo digo por experiencia en este triste cantar que falta me hace mi padre como lo voy a olvidar que falta me hace mi padre y como lo voy a olvidar de tanto andar por la vida hijo de mi corazón me están pesando me están pesando los años con dios si quisieras abrazarlo o demostrarlo o demostrarle tu amor los besos que des a tu hijo allá los recibo yo si un día si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti si de él quisieras un beso y llagamente entre aquí a tu madre a tu madre pídele uno de tantos que yo le di mira por donde caminas que no resbalo que no resbala tu pie que no resbala tu pie procura seguir mis pasos donde firme caminé y evita topar con piedras con las que yo tropecé cuando ya no esté contigo cuando ya no esté contigo quien tus mejillas besó el que a veces te abrazabas y a veces te regañé recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó que más te apag correcting que más te amó que más te amó la gloria de Dios Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar, cuanto me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, tendré, el descanso para mis pies, con su manto mi frío, desaparecerá. Y descansaré, de la gloria de Dios, vendrá, tu bendición y abundante pan.